Hola que tal gente de Youtube, me presento una vez mas, mi nombre es AlexGameplays y estamos de regreso con un nuevo video para el canal En este caso les vengo trayendo lo que es una partida multijugador de, bueno, este juego yo ya se los habia traido al canal Se llama Swamp Attack y pues bueno, vamos a continuar desde una modalidad que yo habia descubierto en un video anterior No se si ya lo habran visto o si ya lo habré subido para esas fechas Pero bueno, la verdad es que la modalidad me ha encantado bastante, lo unico mal es que esta tardando un poco en buscar al contrincante, quien sabe Ya mas adelante les estaré explicando, ahí esta Diana, vamos contra Diana de aqui de Mexico igual La modalidad esta mucho muy interesante y bueno, de las partidas que he jugado ya me ha tocado perder una que otra vez Así es de que pues bueno, la verdad es que tan facil como se esperaria de este tipo de juegos no es Así es de que bueno, vamos a ver que tal nos va gente Bueno basicamente lo que tenemos que hacer es matar a esos pollitos con la revolver que se nos esta dando Posteriormente esto, una vez que los hayamos matado obviamente nos estaran dejando una especie de huevo como estan viendo Y estos huevos son como el dinero para ir comprando este tipo de criaturas Y pues obviamente atacar la base del contrincante, el objetivo es eliminar la base del contrincante Este, antes de que el nos elimina a nosotros Así es de que vamos a ir juntando lo que son huevitos, tal parece que el otro contrincante o no esta O esta ahorrando demasiado Que se esperaria que fuese asi O por otro lado no quiere atacar Bueno vamos a juntar un poco mas A ver Tenemos que irlos agarrando porque como acaban de verse nos puede liar bastante el asunto En el sentido de que los huevos se hunden Y pues obviamente ya no podemos Ya no podemos atacar posteriormente Ahorita lo que me preocupa es el otro contrincante Que esta como que guardando bastante bastantes huevos Quien sabe si le vaya a salir rentable el asunto Pero de momento vamos Ching eso maus Ya valio esto Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía Le salio mucho, muy rentable después de todo Fuera de aquí, fuera de aquí, fuera de aquí Otra cosa es que los pollos, muchos pollos también atacan Así es de que hay que tener bastante, bastante cuidado Ay joder A ver, con que le damos, con que le regresamos el chistecito al compa este A ver, tenemos 14 bobons a lanzar Podemos lanzarle dos cocodrilos Dos, unas tres pirañas Ocho cocodrilos Suena tentador el asunto A ver, vamos a ver que show Vamos a juntar un poco más Un poco más Y le vamos a lanzar un ejército completo A ver que le parece al Al querido compañero aquí presente Estúpidos piolines aquí Madre mía Ya empezó, ya empezó, ya empezó, ya empezó Les digo que estos desgraciados Los pollos también atacan Hay que tener bastante cuidado De que no se acerquen demasiado Hijo de su reverendísima mauser Ah, como castras compañero Pero ahorita te va la mía, ahorita te va la mía Vamos a ver que tanto aguantas Después del ataque final que te voy a dar Se me fueron dos huevos Madre mía, madre mía Esto va mal Esto va muy mal Esto va... Ah, ah De acuerdo Fue un gusto conocerlos Esperemos que lleguen Que lleguen Que lleguen Que lleguen Acabo de matar a mis cocodrilos Oh, sí, 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 sí Benditas a las pirañas Vamos, vamos, vamos Solo un par, solo un par Solo un tiro más Ya no le queda casi nada Ganamos, bueno Como bien honesto Fue el objetivo De lo que es este Esta modalidad de juego Es prácticamente ir comprando Eh, diversas tropas Con los huevos Que los estúpidos pollos Nos están dando Y puedes evitar Que el otro contrincante Venga y nos parta la mauser La Merry Christmas primero ¿Sale? Ay, combina diferentes monstruos Para ponérselo más difícil A tu oponente Sí, me acabo de dar cuenta De eso, gracias Vamos a darle Una siguiente ronda La ruleta que están viendo En el centro Básicamente determina Las tropas que vamos a utilizar Cada uno de nosotros Por ejemplo Ahorita nos acaban Darkastor Vaca Vaca extraterrestre Y una piraña Así es de que Esas son las tropas Que vamos a poder Estar utilizando A lo largo de esta partida La verdad es que El juego me ha encantado Bastante Lo que sea de cada quien Es bastante Bastante bueno Es muy recomendable Si se lo quiero Si se lo quieren bajar Para dispositivos Android Está totalmente gratuito El juego se llama Swamp Attack De todas maneras El nombre del juego Probablemente se los estaré dejando En la descripción del video Sin ningún Sin ningún problema Y pues bueno Este juego lo pueden descargar De la Play Store Ay wey No sé si está para Para iOS Pero Pero este Podrían checarlo ¿No? Me parece que si está Para la iOS Ay wey Digo para los que Gozan de comprar iPhones Y desperdiciar un poco Su dinero Pues ahí está ¿No? Mierda A ver Tenemos 26 Podemos lanzarle 12 12 Este 12 de estos Güeyes Que por cierto No están tan Ay cabrón Creo que ya Con esto Tenemos más que suficiente Los castores Aguantan bastante Estúpida vaca Los castores No aguantaron nada Me acaban de trollear En el juego Son bastante complicados De vencer Malditos troles A ver Benditos a Dios Tenemos a lo que es Bueno De todas maneras Me está chingando Muy cabrón Los castores Hay que Reconsiderar un poco La estrategia Podemos lanzarle También vacas Extraterrestres Que bueno Hasta donde pude observar También son bastante débiles Creo que lo que más No sale a cuenta Es lanzar unos cuantos Castores Junto con pirañas Pero para eso Se necesitan Muchos huevos Ah Ah chinga Ah chinga Fuera de aquí Fuera de aquí Pinches piolines A ver Tenemos 14 Ya ahorrado Este güey Nos está lanzando Puro de lo grande Puro puro De lo grande De tener muchísimo cuidado Con esos piolines Subdesarrollados Porque nos pueden dar Cranky rápido Ay güey Creo que también hay Creo que Bueno no Creo que no están En la lista De tropas Que podemos utilizar El tema De los piolines Estos que nos están Chingando aquí Maldita sea Necesitamos lanzarle Algo decente De hecho Lo bueno De esto Es que cada vez Que le va bajando La vida Podemos lanzarle Las tropas Mucho más cerca Dentro de ese margen Así de que Créanme Es bastante Bastante Bueno Eso O sea que Entre más Le bajemos Pues más cerca Van a ir cayendo Nuestras tropas Y pues Por obvias razones Más rápido Lo podemos aniquilar No debería De suponernos Bastante desventaja Ahora Si estoy Preocupado Muy Preocupado Estúpidos Pollos Me cago Me cago En tu Me cago En su Descendencia Ah Pero que Webs Necesitamos algo Para ganarle Ya Bestia No ma Lo peor Es de que Ni siquiera Me Rebel Bull Lo peor Es de que Ni siquiera Me ganó Él como tal Me ganaron Esos pinches Piolines Que no dejan De estar Castrando Ay Truco para el Revolver No dispares A lo loco Espera unos segundos Para regresar Y después Vuelve a disparar Perdón Recargar Y después Vuelve a disparar Estúpidos Consejos Más obvios Digo No Vamos a darle Otra Mínimo Tenemos que Tener Tres victorias Nos vamos A ir Con unas Bueno Van a ser Unas Dos o Tres Partidas Nos vamos De ir Digo ya Para que sea Algo más Por la honra Unas Que les gusta Unas Dos de Tres Partidas Estaría Bastante Bastante Decente Supongo Yo Digo No sé Ustedes Algo que me encanta También es su Es su fondito Musical Es bastante Característico Esperando 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 a tu Oponente Creo que El idiota De mi Oponente No tiene Una muy Buena Señal De internet Que digamos Lo bueno De esto Ah ya Lo bueno De esto Es que Podemos ir Recolectando Huevos Pero no Ya se conectó El wey A ver A ver A ver Tenemos A la Mofeta Tenemos Una especie De Sarigüey Atlacuache El wey Se retiró Gané Vamos a irnos Con otra Partida No me quiero Ir así Nada más Porque si Digo Quiero que sea Un poco Más honroso El asunto Si tienes Dudas Es mejor Disparar Primero A los Monstruos Si Claro Como no Pinches Piolines A ver Vamos a ver Que tropa Y que Contrencante Nos toca Estamos Con Giorgia Nos Nos tocaron Las mofetas Las estúpidas Pirañas Y al parecer También Los castores Bueno No No estamos Tan mal Creo que Podemos Lograr Con estas Con estas Unidades No creo Que sea Gran cosa Esperando A tu oponente Otro idiota Con mala Conexión A internet Vamos Vamos Dios Santo Lo que me encanta Es que la Revolver Se recarga En chinga O sea Bastante Bastante Rápida Ya Terminó Muy bien Ya Podemos dejar De hacer El tonto Y ir Preparando Nuestros huevos Para el combate A ver 10 vale La mofeta No sé Que tenga De interesante El asunto Pero Esperemos Que sea Bastante Simple Ganarle A este Wey Si no Neta Voy a chillar Adiós 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 Se está Preocupando Por los castores Espero Que Llegue 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 Me lo chingo Vamos 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 Me imagino Que ha de tener También problemas Con las Esto estuvo Bastante fácil Así es de que Bueno gente Espero que con estas Victorias del día De hoy Les haya gustado Si fue así Suscríbanse Denle like Y compartan Abajo en la descripción Del video Les dejo también Mis redes sociales Para que me sigan Y pues bueno Esto ha sido todo Y hasta pronto Y hasta pronto